¡Pero el D6 ha sido el comandante! ¿Qué quieres? ¡Una boca! ¡Dos primeros han mandado a las cuartas y se han esgamado! ¿Qué demonios haces aquí, tontes? ¡Captúralos! ¡No vas a ir a la gente! ¡Eresos cuerpos! ¡Espíralos! ¡Prendedlos! ¿D6 salió? ¡Fuerto, fúerto! ¡Fuera tu estupida! ¡Lo vas a disparar! ¡Suelta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!